A nadie le gusta perder ni tiempo ni dinero, y a mí tampoco. Y una coda de 23 millones de euros. En ese momento me tocó luchar por ser artista pop. Que sí que se quede, siempre hay esperanza. Era como que quería esconderme. Ya han pasado dos meses desde que justamente se hizo oficial la separación entre Shakira y Piqué. Y desde ese momento han sido muchas las especulaciones que se han generado en torno a las razones de esta ruptura. Lo cierto del caso es que en los últimos días lo que más ha hecho que la gente se enfoque en esta pareja es justamente el tema de la custodia de sus hijos Sasha y Milan. ¿Y quién de los famosos al final va a resultar favorecido con quedarse con los niños? Pues recordemos que justamente Shakira quiere mudarse a los Estados Unidos para estar más cerca de sus proyectos profesionales y quiere llevarse a sus hijos. Algo que no tiene muy contento a Gerard Piqué, pues este no quiere que los niños se vayan de su país natal. Sin embargo, entre toda esta polémica que rodea a Shakira y a Piqué, lo cierto del caso es que los fanáticos de la barranquillera se han encargado entonces de hurgar en el pasado y encontraron un video que se ha hecho tendencia en los últimos días. Video que justamente se grabó en el año 2015, cuando esta pareja aparentemente estaba mejor que nunca. En este particular video que se ha hecho tendencia a través de TikTok, se puede ver entonces como Shakira se encuentra sentada al lado de Gerard Piqué y mientras están en una especie de ceremonia, ella lo abraza y lo besa, pero él parece rechazarla. Incluso de inmediato vemos la reacción del futbolista volteándose a conversar con Josep María Bartomeu, quien justamente es el ex presidente del FC Barcelona. Algo que ha hecho entonces que los fanáticos de la barranquillera simplemente sientan una gran indignación por la manera en que el futbolista le hizo un desaire a la madre de sus hijos. Sin embargo, con todos los inconvenientes que tiene actualmente Shakira, creo que este video es lo que a ella menos le interesa, pues mientras lidia con la justicia española, ella solamente piensa en la custodia de sus hijos. Sin embargo, esto no ha hecho que la gente asegure que aparentemente el equipo de abogados de Gerard Piqué quiere aprovecharse de la difícil situación que está viviendo legalmente la colombiana para sacarle el mayor provecho precisamente a favor del futbolista, y que este entonces finalmente pueda quedarse con la custodia de Sasha y Milán. Lo cierto del caso es que Sasha y Milán recientemente llegaron de unas merecidas vacaciones con su madre en San Diego, México y Los Ángeles. Y ahora les tocaría entonces aparentemente pasar una temporada con su padre Gerard Piqué. Y mientras esto ocurre, paralelamente entonces el equipo legal de ambos famosos intenta negociar lo más posible, evitando que los medios de comunicación tengan conocimiento de lo que allí se habla. Pero aparentemente lo que indican que ha retrasado el proceso es precisamente la insistencia que tiene Shakira de llevarse a Sasha y a Milán a los Estados Unidos. Sin embargo, esta es una situación que a Gerard Piqué no le agrada en lo absoluto, porque el hecho de que los niños se vayan a los Estados Unidos implicaría que él tuviese mucho menos contacto con sus hijos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.